Muy buenas a todos, vamos con un nuevo vídeo, vamos a otro calendario, sí, otro más. Lo siento por la falta de variedad en el canal, pero bueno, tiene explicación, porque aparte de que esto es solo mi afición, que no me dedico a ello, decir que también estoy preparando ya no solo el vídeo de los mejores discos, que van a ser demasiados, creo yo, ya os iré explicando el por qué. Aparte de ese vídeo estoy preparando una serie de vídeos relacionados, así que bueno, tened paciencia de que haya tan poca variedad, ya iré trayendo nuevo contenido. Aún así, tengo también otra sorpresa preparada, que no sé muy bien para cuándo la sacaré, así que no voy a decir fechas, pero bueno, dicho esto, vamos a ello, que es un calendario muy muy extenso. Vamos a los dos discos que tenía de julio, dos LPs, de hecho. El primero es el Folklore, de Taylor Swift, que salió el día 24. Taylor Swift, ya todos la conoceréis, es una cantante y compositora de pop, que empezó haciendo country y luego ya se pasó un poco más al country pop en el Speak Now, y sobre todo en el Red, ya estaba más en el pop que en el country. Pero bueno, y ya en 1985 se reinventó del todo y sacó un disco de pop así noventero, bueno, medio noventero, medio ochentero, un disco que recordaba un poco al estilo de Madonna y demás y estaba muy bien. Y luego en el Lover, pues más o menos igual, quizás hizo un pop un poco más actual incluso que el del 1985, pero bueno. Y ahora pues se vuelve a reinventar otra vez Taylor Swift y saca un disco que suena así más como el estilo indie folk, indie pop, mucho más melancólico, mucho más oscuro, de este estilo, así más lúgubre, entre comillas. Aunque no, no se lo digo por la portada, que mucha gente que ha hecho el meme de que es un disco de black metal, no, no es un disco de black metal, pero sí que es un disco que suena bastante distinto a toda su discografía. Eso quiere decir que es una artista bastante polifacética en ese sentido. Y en este caso, aparte, para cerciorar un poco este cambio de estilo, ha traído a una gran masa de productores súper importantes. Uno de ellos es Bon Iver, este cantante y compositor de indie folk y indie rock y demás. Luego tenemos también a uno de los miembros de The National, el mítico grupo de indie rock de finales de los 90, de los principios de los 2000, más bien. Y bueno, y luego tenemos también a otro productor que ha participado también en muchos proyectos de indie, que ahora no recuerdo muy bien el nombre, que ha participado con Vampire Weekend, sé que también ha estado con The National, ha estado con otro grupo más. Y bueno, aparte de Taylor Swift, estos cuatro compositores para crear este proyecto. Y yo creo que, bueno, ya diciéndoos esto, supongo que, aunque no os guste mucho Taylor Swift por eso, porque quizá no os llama el pop este más comercial o más de radio y demás, pero quizá os guste el indie o os guste más el indie rock o el indie folk o demás, si busquéis algo un poco más profundo, un poco más melancólico y demás, pues dadle una oportunidad a este disco que yo creo que puede estar bastante bien. En su web oficial tenéis el vinilo doble en marrón claro. Seguimos en el mes de julio, que salió el Such Pretty Folks in the Road, de Alanis Morissette, que salió día 31. Alanis Morissette es una cantante y compositora de pop rock y rock alternativo. Creo que muchos la conoceréis por la de la canción de You Outta Know, que es un tema que se hizo súper famoso en los 90. De hecho, empezó esta cantante a principios de los 90, por el 92 o 93, no lo recuerdo muy bien. Y bueno, y aún sigue haciendo discos, ya no sé cuántos discos lleva. Yo estoy muy perdido en su discografía, me escuché los primeros discos que estaban bastante bien. Y veremos a ver qué ha traído de nuevo Alanis Morissette, que ya tiene un par de meses este disco, así que veremos a ver qué tal. En la web oficial inglesa tenéis el vinilo único, en negro, y luego tenéis el vinilo más el CD. Pasamos a los discos que me dejé del mes de agosto, que no son pocos. El primero es el Last Year Was World Vol. 2 EP de Tekai Maizda. Tekai Maizda es una cantante y rapera australiana de R&B, de Synth Pop y también de Hip Hop. Es muy interesante, la verdad. El primer disco que me escuché mezclaba muchos elementos, pues mezclaba temas un poquito más de Dance Pop con algo de Synth Pop, luego temas que eran más R&B, luego temas que eran más Rap, Trap, más o menos. Tenía temas que funcionaban mejor, otros peor. Eso en el primer disco, que se llamaba Tekai, del 2017. Pero creo que en este disco lo voy a hacer mucho mejor, porque los temas que me he escuchado, por lo menos en este EP, ya saco una primera parte que tengo que escucharla también, pero supongo que sonará más o menos como esta. Yo creo que ha mejorado bastante porque se notaba un pop o synth pop con una progresión más interesante, con unas melodías mucho más evocadoras, así muy tirando al bubblegum pop. No sé, me llamaba más la atención que no lo que he escuchado del primer disco, que sí que tenía temas muy interesantes, pero otros se notaba un poco más en plan experimento, entre comillas, y no funcionaba tanto. Así que pinta muy bien este disco, no sé. Le tengo bastantes ganas y veremos a ver qué nos trae esta cantante. Pasamos al día 14, que salió el Ray Magind EP de Hailstorm. Hailstorm es una banda de hard rock y metal, que son americanos, sí, metal alternativo, para ser exactos, que yo creo que ya todo el mundo esté más o menos metido en el metal, les sonará o los conocerá. Yo estoy un poco perdido en su discografía, aunque sí que es cierto que los dos o tres primeros discos me gustaron bastante, pero hace tiempo ya que no los escucho. A lo mejor con este EP me vuelvo a pillar un poco el mono y voy a escuchar los discos que me quedan de este grupo. Pero bueno, está bastante bien. Es un grupo creo que bastante conocido y bastante interesante, y los que no lo conozcáis, si os gusta el género, pues dándoles una oportunidad. De momento solo tenéis en la web oficial americana, en este color naranja tan interesante. Vamos para el siguiente disco, que es el In a Dream EP de Troy Sheevan. Troy Sheevan es un cantante y compositor australiano de pop. Yo creo que es bastante conocido a día de hoy, también ha hecho canciones con Ariana Grande y con alguien más. Hacía al principio un bubblegum pop, ahora parece que se está tirando un poquito más a rama del synth pop y está intentando hacer algo no tan del tema adolescente, trayendo algo un poquito más serio. Y yo me escuché el primer disco, que lo que digo, estaba muy bien, tiene muy buena voz, las composiciones están bastante bien, es un pop que no os esperéis tampoco nada muy innovador, pero a mí me gustó bastante, la verdad. Es un disco que era muy bueno. Y el segundo disco tengo pendiente, pero los temas que he escuchado tanto de ese disco como del que va a salir ahora, pues es lo que digo, tiran un poquito más para la rama del synth pop, un poquito más música, un pelín más ambiental y demás, y pintan composiciones más interesantes, así que estaremos atentos al disco de Troy Sheevan. Lo tenéis en su web oficial con un vinilo con una postal firmada, el vinilo un azul así mar con una especie de nubes, y luego también el vinilo con una postal formada con un vinilo en color rojo, blanco y azul también muy interesante. Vamos para el siguiente álbum, ya pasando a los LPs. El día 14 me dejé el Even in Exile de James Dean Bradfield, que este es el guitarra y vocalista del grupo de Britpop, Manic Street Preachers. Ya sabéis, el grupo, bueno, si no lo sabéis es un grupo de Britpop de los 90. Creo que es un grupo que está bastante infravalorado, sobre todo porque se tapó mucho por grupos como Oasis, o Blur, o The Birth, o, bueno, salieron 20.000 grupos, y este grupo está muy olvidado, Manic Street Preachers, y creo que es uno de los grupos que mejores composiciones tienen dentro del género. Así que yo tengo un poco perdido su discografía en sus últimos años, porque los 90 tienen discos realmente buenos, sinceramente. Y veremos a ver este álbum en solitario del miembro principal de este grupo, de hecho es el miembro principal del grupo. Veremos a ver qué tal está. Tenéis el vinilo en negro con un insert firmado, luego tenéis el vinilo solo en negro, y luego tenéis el vinilo con insert más un CD. Pasamos al día 21, que sale el Motherhood de No Joy. No Joy es el disco en solitario de la cantante y compositora del grupo Of Montreal, que es un grupo de indie pop y pop psicodélico que ya han muchos años, ya también llevan desde finales de los 80, los primeros, escuché alguno de los primeros discos, y es eso, es un pop así bastante psicodélico, bastante etéreo, bastante extraño, bastante experimental, y que sonaba muy bien. Y como tengo perdida su discografía, pues de momento no creo que escuche este disco, pero bueno, para la gente que sea fan del grupo o no conozca el grupo, bueno, si no conocéis el grupo, poneros con la discografía de Monreal y empezar por los primeros discos. Y si ya lo conocéis, pues seguramente estéis esperando este álbum. En su banca como oficial tenéis el vinilo en color violeta. Vamos para el día 23, que salió el King's Disease de Nas. Nas es un rapero americano de la vieja escuela, todo el mundo que esté metido en la old school del rap americano seguro que lo conoce. El Illmatic a mí me parece una obra maestra, me parece uno de los mejores discos de la historia, así de claro lo digo, es un disco que me encanta. Y luego más allá del Illmatic, que curiosamente es su álbum debut, creo que ninguno de sus discos llegó a superar ese álbum, pero sí que es verdad que tiene una discografía que ha sido bastante consistente, tampoco tiene ningún disco, a mi parecer, que sea realmente malo. Quizá tiene alguno más flojo, sobre todo en la última época. Pero bueno, también es cierto que le tengo un poco perdido a la pista, desde ahora por lo menos unos seis o siete años, fácil, o sea, los dos o tres últimos discos que ha sacado no os he llegado a escuchar, así que de momento a este esperaré a escucharlo un poco. Y todo el que queda descubrir un poco del rap clásico de los noventa, de la vieja escuela, de la buena época del rap para algunos, para otros quizá no tanto. Nas es súper recomendable, sobre todo os recomiendo con mucha fuerza el Illmatic, que es un álbum del año 94. Ese disco os recomiendo al cien por cien. Es uno de los mejores discos de la historia del rap, sin ningún tipo de duda. Así que bueno, aquí volvemos otra vez con Nas, que ya lleva unos cuantos discos. En su web oficial tenéis el vinilo doble en rojo. Pasamos al día 28 con el Hall New Mesh de Ángel Olsen. Ángel Olsen es una cantante y compositora americana de indie folk, indie rock y también de art pop. Y yo no he escuchado sus discos todavía, pero mucha prensa y muchos youtubers también lo ponen como una de las artistas de la década. Yo la verdad es que me tengo que meter en su discografía. Los temas que me he escuchado me parecen realmente evocadores y creo que compone muy bien. Me escuché temas un poco más antiguos que sonaban más a rock. Rock alternativo, de hecho, sonaba muy muy bien. La verdad es que toca muy bien. Creo que las composiciones son muy buenas y también canta muy muy bien. Pero también incluso en sus discos un poco más recientes, que están más por el folk y el pop así un poco más artístico, también suenan realmente bien. Es una artista realmente interesante. Me encantaría indagar en su discografía. También por eso os incito a que la descubráis aquí en este vídeo, si no la conocíais. Darle una oportunidad. Yo también le voy a dar la oportunidad de meterme en su discografía. Y a ver si en un futuro puedo hablar de ella más en profundidad. Pero bueno, para la gente que no la conozca que la escuche y la gente que la conozca, pues seguramente espero este disco o lo haya estado esperando porque ya es discos de agosto. Así que bueno, vamos para el siguiente. En su web oficial tenéis el vinilo en color negro. Seguimos con el día 28. Salió el Royal Green, Royal Green. Royal Green es el álbum en solitario de Brian Devendorf. He tenido que mirar el nombre. Que es el batería del grupo The National, que antes lo he comentado cuando he hablado de Taylor Swift. Para que no conozcas The National, es un grupo de indie rock, rock alternativo. Y también algún disco y algún tema que tienen por ahí de indie folk y demás. Un grupo que a mí me gusta mucho, por cierto, The National. A ver si algún día hablo un poco más en detalle de esta banda. Pero bueno, ahora pues tenemos este álbum en solitario. Tengo que decir también que The National tengo perdidos los últimos discos. A ver si me actualizo la discografía un poco. Y ahora es eso, pues tenemos este álbum en solitario del baterista. Creo recordar que es un álbum instrumental. No me hagáis ahora mucho caso, pero creo recordar que sí. También decir que The National ha hecho también parte en el post-punk revival. Porque es un grupo que es eso, salía a finales de los 90, principios de los 2000. Cuando salieron todos estos grupos del post-punk revival, como The Killers, como Interpol, como demás. Y este era otro grupo también que hacía un poquito ese estilo. Pero era un muy buen grupo, la verdad. Siempre es un grupo que creo que ha destacado bastante. Componen muy bien y tocan muy bien y tienen muy buenas letras y demás. Y pues estaremos atentos al primer proyecto en solitario del baterista de The National. A ver qué tal. En su web oficial tenéis el vinilo en negro y luego el vinilo con una gorra, una muñequera y una bandera. Y ya por último, también el día 28, sale el Inner Songs de Kelly Lee Owens. Kelly Lee Owens es una cantante y compositora de Gales que mezcla synth pop con ambient pop, más bien. Con estos estilos así, con tecno también, incluso con house, mezcla así electrónica con pop. Es muy interesante, sinceramente, esta artista que Lee Lee Owens porque creo que hace que el ambient sea más accesible. Para todo el mundo que no esté muy metido en el ambient, pues quizás se le haga un poco pesado. Porque el ambient son progresiones bastante lentas. Es todo, pues eso, música muy ambiental, muy como de fondo. A la gente le cuesta mucho meterse porque se le hace pesado y tal. Intentad con artistas de este estilo. Yo, por ejemplo, os recomiendo Kelly Lee Owens, que se va acercando un poco más al pop, pero también es ambient. Tiene esa complejidad que tiene el ambient, pero tiene al mismo tiempo esa sencillez que tiene el pop. Entonces se hace mucho más accesible y es un artista realmente interesante, sinceramente. El primer disco, el que se llamaba el homónimo, que no salía palabra, el homónimo de 2017, Kelly Lee Owens, es un disco que me gustó un montón por eso mismo. Porque a mí, bueno, a mí me gusta el ambient ya de primeras. Pero yo estaba pensando, esto, si lo escucha alguien que quizás no esté muy metido en el ambient, es que estoy seguro que también le gustaría. Porque la mezcla esta de synth pop con canciones así un poco pop, con el tecno también, con canciones también que incluso sonaban house y demás. Se hace un artista súper interesante que realmente recomiendo. Y espero con muchas ganas este disco, que ya ha salido, de hecho, pero lo espero con ganas porque todavía no lo he llegado a escuchar. Aún lo tengo pendiente. Tengo aún, uff, tengo una lista bastante larga de discos de este año. Así que, bueno, ya la escucharé y hablaré más en detalle en un futuro de ella, seguro. En su Bandcamp oficial tenéis el vinilo doble en negro. Empezando por el día 4, salió el Given INC EP de Slow Mo. Slow Mo es un productor de música electrónica experimental americano, que está muy bien porque mezcla el glitch con el hip hop instrumental. También incluso con el drone, incluso también temas que mezcla así con el trap más sad, este trap así guitarrero típico que puedes escuchar en Lil Peep y en algún artista más del género, que hay varios. Y mezcla también incluso el R&B y demás. El disco que yo me escuché, el Bad Vibes, que ese era del 2011, si no recuerdo mal, porque ya lleva bastante tiempo. Ese disco era eso, era un disco que me sorprendió mucho porque me recordaba un poco, ya sabéis los típicos mixes estos de Lofi Hip Hop, bueno, que es un género que realmente no existe, pero que simplemente son bases de hip hop instrumental que son calmadas, no tiene mucho más. Pues me recordaba un poco a este estilo que se lleva ahora del Lofi Hip Hop, pero incluso mezclado con temas mucho más del glitch, y temas incluso del drone, temas muy drone y un poco más cargados, un poco más oscuros. Y mezclaba toda esta estética y quedaba un proyecto realmente interesante. Y en los temas que he ido escuchando más adelante, pues iba un poco experimentando cada vez más, porque empezaba a mezclar que si el R&B, que si el trap, que si un poco de rock así emo, que si iba cambiando así un poco de estilos, y es un artista que realmente recomiendo a Slow Mo, así que estaremos atentos a este nuevo EP. En su Bandcamp oficial está el vinilo en rojo y negro, edición limitada de mil unidades, pero ya se ha agotado. Seguimos con el día 4, que sale el Pop Songs 2020 de Bumper. Bumper es el proyecto colaborativo de Michael Zauner, que es de un grupo de pop experimental y pop japonés, Japanese Breakfast, y de Ryan Galloway, que es del grupo americano Crying, que es un grupo que mezcla indie pop con synth pop con chiptune. ¿Y por qué los estoy leyendo? Porque no conocía ninguno de los dos grupos. Pero vamos, que después de haber escuchado uno de los temas de esto, de Bumper, pues estoy seguro que me voy a poner la discografía de ambos grupos al 100%, porque es un tema así de synth pop con toques de eso, de chiptune, que a mí es un género que me gusta bastante, que suena súper bien. O sea, el tema que escuché cada mismo no recuerdo de este EP, que no es un EP muy largo, creo que eran como 5 o 6 canciones, me gustó muchísimo, la verdad. O sea, que vamos a ver si los proyectos que tienen estos dos miembros con sus grupos respectivos son igual de interesantes, y a ver qué tal también este EP, que me lo escucharé seguro, y ojalá sigan adelante, porque es un grupo que es realmente interesante. En su web oficial tenéis varias ediciones, una vinilo doble, uno azul y el otro amarillo, otra vinilo doble, uno plateado y otro azul turquesa, otra vinilo doble violeta con franjas azules y dorado con franjas rosas, y otra, que es la misma que antes, azul turquesa y plateado, pero con un pin. Seguimos con los EP, pero esta vez pasamos al día 25 con el After School EP de Melanie Martínez. Melanie Martínez es una cantante y compositora americana de pop alternativo. Hace así un pop... ha cogido mucha fama últimamente, hace un pop así bastante excéntrico, mezcla un poco elementos, pues quizá un poquito más de música así de cabaret, o música un poquito más experimental, o un poco más rara, por decirlo de alguna manera. Tiene así también una estética muy peculiar, así como muy de bubblegum pop, muy así, muy infantil y demás, pero las letras y demás pues dan temas un poco más oscuros de lo que se pudiera parecer a primera vista. Y a mí me gusta bastante, de verdad, Melanie Martínez, así que estaré atento a este EP que va a salir. En su web oficial tenéis el vinilo en color azul. Ya pasamos a los LPs, vamos con el día 4, que salió el Zeroes de Declan McKenna. Declan McKenna es un cantante y compositor inglés de indie rock y también de indie pop. Escogió mucha fama con un tema que se llamaba Brasil, que es un tema que criticaba un poco a todo lo que se había llevado en el Mundial de Brasil, que todo lo que se había realizado, que hubo esa polémica de que con lo mal que está Brasil porque os lleváis allí el Mundial y montáis allí las Olimpiadas, cuando la gente se está muriendo de hambre y demás, pues sacó un tema que fue bastante controvertido tratando el tema, que de hecho estaba dentro de su disco, que se llamaba también como él, Declan McKenna, del 2017. Y era un disco que realmente me gustó bastante, la verdad, era un disco realmente interesante. Y ahora pues va a sacar su segundo álbum y estaremos atentos a ver qué tal. Los singles suenan bastante bien, seguro que me gustará. Así que, bueno, también decir que en este último disco tiene así toques un poquito más de glam rock, que eso lo hace todavía más interesante, así que estaremos atentos a ello. En su web oficial tenéis el vinilo en violeta así como distorsionado, también el mismo vinilo con una sudadera y el vinilo con una camiseta negra y otra blanca. Una pequeña aclaración, el disco de 2017 de Declan McKenna no se llama Declan McKenna, se llama What do you think about the car, que es del 2017. Y ya siguiendo con el calendario, el día 4 también sale el Sun Racket de Throwing Muses. Throwing Muses es un grupo americano de rock alternativo y post-punk, que empezó a finales de los 80, más o menos cuando los Pixies. Yo creo que los Pixies son mucho más recordados a día de hoy que no Throwing Muses, pero es un grupo que es eso, que lleva desde finales de los 80 y aún siguen dándole caña. Yo tengo que admitir que también es un grupo escuchado bastante menos que los Pixies, de hecho suelo haber escuchado los dos primeros discos y eso es todo. Así que bueno, aún siguen ahí dándole caña. Creo recordar que había leído que habían cambiado de cantante, no estoy muy seguro, si me lo puedes dejar por los comentarios que me lo diga, pero bueno, estaremos atentos a este disco. En su Bandcamp oficial tenéis el vinilo en color blanco edición limitada y el vinilo edición estándar en negro.